El comentario 15B61-439, Mazda 3, modelo 2011, color gris. Esta unidad presenta daños por volcadura, presenta daños en toldo, cristal para brisas, cofre, fascia, salpicadera, faro. Faros con daño, salpicaderas. Suspensión con daño, presenta daño en espejo, lateral, puerta, poste con daño, tolo, puerta trasera, aparentemente sin daño en puerta trasera, aparentemente sin daño en puerta trasera, lienzo. Llenzo presenta daño, lenta de refracción, faro, presenta daño en tina, alma trasera, fascia, presenta daño en calaveras, puerta cajuela, medallón, alma. Todo el lienzo con daño, el lado, el lado derecho. Ambas puertas con daño, presenta puertas dañadas de ambos lados, poste, salpicadera, rines placasero, con un cuarto de vida en llanta, aparentemente sin activación de bolsas, ni en tablero, ni en volante. No presenta activación de bolsas de seguridad, ni en tablero, ni en volante, aparentemente volante con daño. Transmisión automática, vestidora centena. Faro de salpicadera dañada. Presentada en soporte de motor, el lado izquierdo, cuenta con su batería, computadora. No cuenta con bayoneta. No cuenta con bayoneta. No cuenta con bayoneta. Seguro. ¡Vamos!